Muy buenos días. Ahora encendemos la cámara. Hola, buenos días. A quienes están acompañados en casa, recuérdenle a los acompañantes por allí que guarden silencio porque todo lo que haya de ese lado se escucha a este lado. Les decía que queremos que enciendan la cámara para conocernos, vernos en nuestra primera clase de este año académico y además conocer también quizás algún nuevo compañero o compañera que haya por allí. Y para quienes son nuevos en el aula, pues conocer a los antiguos porque es el momento de integrarnos, de tener este espacio de conexión al saber. Así que muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra clase de filosofía que este año estará guiada por este servidor. Entonces estaremos acompañando una vez a la semana en reflexionar acerca de ello. Así que queremos escuchar a algunos de ustedes que hicieron durante la vacación. ¿Quién quiere contar alguna experiencia significativa que haya tenido? ¿Qué hizo diferente además de estar en casa o de ir a la finca? Bueno, profe, yo viajé a Concuta para pasar el fin de año con mi familia. ¿Yo soy quién? Daniel Entonces diga muy buenos días, yo soy Daniel y cuenta la experiencia. ¿Ya? Bien, Daniel entonces nos dice que estuvo en Cúcuta, por allí. ¿Quién más? César, ¿qué hiciste? Buenos días, profesor. Buenos días. Pues yo generalmente se podría decir que recorrí casi la mitad del mapa de Colombia viajando. Sí, oh, qué bueno. Hasta la punta de Cúcuta, Cartagena, Santa Marta. Total, estuvimos como una semana y media de vacaciones. Qué bueno que pudo tener ese esparcimiento a descansar del estrés del confinamiento. Bueno, Dana Sofía, cuéntenos. Profe, yo viajé con mi familia. Fuimos allá de Leyva, Bogotá, Neiva, Pitalito y la mano del gigante. Ok, excelente. Juan Camilo Leal, buenos días, cuéntanos. No se te escucha el audio. No se te escucha el audio. No se te escucha el audio. ¿Se le entendió algo de Bucaramanga? Lo único. Supongamos que viajó a Bucaramanga. ¿Ya? ¿Escucha? Sí. Bueno, buenos días. Buenos días. Yo viajé a Yopal y fui a Bucaramanga y visité también Sahil. Ok, gracias. Cristian, cuéntanos. Buenos días. Buenos días. Yo viajé a la casa, de la escoba hasta mi cuarto y con el trapero hasta mi cuarto otra vez, porque eso es lo único que hice. Ok. Bien. Bueno, Sebastián. Buenos días, profe. Buenos días. Lo único que hice fue esto. Fui para la finca. Me celebraron allá mi cumpleaños. Hoy con mis amigos. Bueno, con algunos, con los que me podía ver. Esto, medio varicela. Y ya, un poco ahí. Ok. Bueno, terrible lo la varicela. Karen, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Pues, yo me la pasé en Fortul, en Pueblo Nuevo. Fui a la finca. Y nada. Lo sencillito. Ok, gracias. Ok, gracias. ¿Qué más falta por aquí? Juan Andrés Talero y Juan Pablo Talero, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Cuéntenos, ¿qué hicieron los hermanos? Viajamos a Bogotá como dos semanas. Y allí, encerrados con los centros comerciales. Vaciar. Ok. Gabriela. Valencia. Álvaro Bastos. Señor. Buenos días, cuéntanos. Buenos días. Pues, yo no hice nada en la casa. Terrible, no hacer nada es terrible. Algo tuviste que hacer así que estuviera en casa. Buenos días, profe. Tenía algo más que agregar. Que los últimos días que estuve acá en Saravena, pues, al menos fui de mi casa, a la de la vecina, para llevarle las ollas. Y después, la vecina de la casa de ella está a la mía para traer las ollas. Ok. No, es gran cosa. Unas cosas. Unas cosas con dientes. Valery Sierra, buenos días. Buenos días, profesor. Cuéntanos, tu caso. Pues, nosotros estuvimos aquí, fuimos a conocer a unos tíos. Me relacioné mucho con mis primas. Y, por todo eso del coronavirus, me había estado alejando un poquito de ellos. También estuve mucho con mis amigas. Aproveché el tiempo. Ok. Jefferson. Buenos días, profesor. Buenos días, y más. Buenos días. Cuéntanos. Oye, no, nada. Yo la pasé acá, encerrado, haciendo aseo, el diero. ¿Y qué y, pues? No, nada. Mentiras, profesor. Ellos son mentiras. Paz. Se la pasé en la calle picando la cicla. Oye, upay. Ego sí es verdad. Y con la moto también. Bueno, y decía que estaba encerrado. Bueno, recordemos tener cuidado al montar cicla, al montar la moto, porque hay muchos accidentes que han habido por imprudencias que se han cometido. Y, bien, entonces, así hemos conocido a grandes rasgos de mi parte. Estuvimos aquí en Saravena. Cada sábado estuvimos en la iglesia. El resto de la semana vinimos algunas veces al colegio. Adelantamos, planeamos, diseñamos, estructuramos algunos elementos de lo que tiene que ver con la planeación estratégica de la institución. Y también, sí, salimos a Atame. Estuvimos por allí unos viditos. Y no, eso fue básicamente. No fuimos a visitar a la familia, porque, pues, allí hay pacientes de alto riesgo. Mi hermana tiene, acaba de salir de una quimioterapia, así que hay el riesgo de que le podamos llevar la enfermedad. Y entonces no sería celebrar, sino sería una tristeza. Entonces, evitamos este año ir a casa por ello. El coronavirus ha cambiado nuestras rutinas de vida. Y eso tiene que ayudarnos a reflexionar. Hoy nosotros quizás nos quejamos por muchas de las consecuencias, de los efectos. Nos quejamos porque tenemos que recibir clases en vivo, que no podemos estar en el salón, aunque queríamos estar en el salón. Pero a la larga tenemos que ver la razón. Y esta clase de filosofía es justamente eso. Pensar. La razón de la filosofía es pensar. Y para pensar hay que preguntarse. Así que la base de la filosofía son las preguntas. Pero no preguntas de niños. Son preguntas profundas. Una pregunta como, ¿Quién eres? Y esa pregunta, muchos de ustedes la responden. Ah, yo soy el hijo de fulano. Yo soy Daniel. Yo soy Alejandro. Yo soy Sofía. Yo soy... Yo soy un humano. Pero todas estas respuestas ni se acercan a lo que realmente es el concepto para la filosofía de abordar esta pregunta. Entonces, necesitamos aprender a filosofar. Y por eso, entonces, es que hemos visto la necesidad de iniciar antes del grado décimo. Porque lo normal, lo tradicional en la educación en Colombia es que cuando se llegue a décimo se aborde la filosofía. Pero el gran problema es que cuando llegas a décimo, pues te meten todos los temas de la filosofía de una vez. Y tú no sabes ni cómo trabajarlos, ni cómo entenderlos, porque no tienes herramientas. No has recibido herramientas, sino que de una vez te inyectan todo y quedas bloqueado. Entonces, muchos de los jóvenes de la media fracasan con ello y no logran avanzar en la filosofía. Eso lleva a muchos problemas a la larga de la vida. Entonces, la filosofía ha de darnos herramientas, no solo para la academia, para ser mejor estudiante. Porque si yo sé pensar, entonces en una prueba de estado, en una prueba de IFES, en una prueba de saber, pues sabré dar razonamientos correctos, sabré interpretar correctamente. Y entonces me irá bien en las puntuaciones. Entonces, notan la importancia de la filosofía desde esa perspectiva. Del otro lado, pues la filosofía nos ayuda a encontrarle el sentido a las cosas. Aún a entender las circunstancias y a sacar el mejor provecho de esas circunstancias. Decimos, ahora estamos en el coronavirus, una pandemia, una crisis en el mundo. No sabemos qué va a pasar. Solo sabemos que hay unos posibles planes de vacunación. Que hay algunos países que ya empezaron a vacunar. Que esos países que ya empezaron a vacunar se han dado cuenta que surgieron nuevas cepas. Que ahora se preguntan si las vacunas seguirán siendo efectivas. No se sabe porque las vacunas apenas se están colocando. Se espera que sí, pero habrá que esperar resultados. Habrá que hacer estudios. Habrá que hacer análisis. Habrá que pensar. Entonces, tenemos preguntas para las cuales necesitamos respuestas. Y la filosofía puede ayudarnos en ello. Entonces, hay mucho que analizar. Vamos a introducir algunos elementos en esta clase. No nos alcanzará. Pero vamos a iniciar a contarles algo de lo que es el mundo, el marco filosófico, el marco histórico y cultural en el cual se da origen a la llamada filosofía. La filosofía es un término un tanto antiguo, por decirlo de esa manera, para nosotros. Pues, pertenece a la edad clásica de la historia, donde hablamos de Grecia, de Roma. Es allí donde está ese marco histórico y cultural de la filosofía. Entonces, el primer marco que tenemos es este pedacito del mundo, conocido como Grecia clásica o la Grecia antigua. Una que leemos en los mitos, en las leyendas de los héroes del Peloponeso, de la arte. El profeta de los dioses griegos, de los monstruos míticos. Todo eso que ustedes ven hoy, más familiarizados con las películas en el cine, en la televisión, en YouTube. Películas como Los Espartanos, Los 300 Valientes. Películas como la de Alejandro Magno, películas como las dioses griegos. Nos relacionan con ese contexto cultural e histórico donde nació esta filosofía. Y, por ende, también, entonces, habremos escuchado del dios poderoso, del rayo, del trueno, que también está inmerso en las culturas occidentales de alguna manera. Habremos escuchado hablar de la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, y, por ende, tiene que ver con la filosofía. Profe, también es la diosa de la estrategia en batalla. Correcto. Tenemos también, entonces, el contexto de el dios del mar, que ha salido una película hace poco en Hollywood, acerca de Poseidón. Entonces, ahí están esos elementos que son de la filosofía, pero que están inmersos en nuestro diario Vivir, y nos lo sabemos, y nos los están vendiendo, nos están permeando, y no sabemos qué es realmente. Y los aceptamos, a veces, de manera fácil, sin saber el trasfondo que esto tiene. Entonces, abordar la filosofía es conocer estos elementos que nos ayudarán a reflexionar. Entonces, aquí tenemos que este pueblo griego, sus comienzos, usted veía por allí en las clases de sexto, cuando se ve imperio griego, cultura griega, que ocurrió entre el año 3000 y el año 500 antes de Cristo. O sea, es un imperio que para cuando Jesús estuvo en la tierra, ya había pasado a la historia. Entonces, nosotros encontramos, de hecho, a Pablo en la ciudad de Atenas, en el libro de Hechos, encontramos el relato que Pablo fue a Atenas y discutió allí con los filósofos. Entonces, ahí hay un elemento que está en la Biblia que se correlaciona de manera directa, entonces, con la cultura griega, con los hechos de la filosofía. Los griegos no eran un solo pueblo unido en un comienzo, eran pueblos dispersos. Las ciudades se conocieron como las polis o las ciudades-estado y disputaban entre ellas el poder, por quién era la más poderosa, por quién era quienes más tenían armas. Y, de hecho, encontramos una larga disputa entre la ciudad de Esparta y la ciudad de Atenas, que fueron como las más sobresalientes. Luego está Olimpia, que era la ciudad donde se realizaban los Juegos Olímpicos. Este año, bueno, el año pasado, 2020, tenían que realizarse estas justas deportivas en Tokio, pero no se pudo porque estaba el inicio de la pandemia. Este año, Japón ha dicho que, como sea, se van a realizar los Juegos Olímpicos. Y eso nos recuerda, otra vez, el escenario mitológico donde inician los Juegos Olímpicos. Qué se celebraba, por qué se celebraban, y en honor a quién se celebraban. Entonces, es todo lo que hay que analizar. Los Juegos hoy son una justa deportiva donde van representantes de las diferentes disciplinas deportivas de los países a ganar medallas. Una medalla olímpica les da prestigio, les da reconocimiento, les da fama. Y cada uno de ellos que obtiene una medalla, pues recibe, además de eso, un premio en dinero. Díganos, Daniel. Profesor, si no estoy mal, creo que antes en los Juegos Olímpicos, si uno perdía, lo mataban o algo así. Que antes ya no eran presos de eso, sino que antes eran presos de eso, de los Juegos Olímpicos. Sino que ahora los jugadores de los Juegos Olímpicos son libres, pero igual... Ya, bro. Sí, tienes razón. En un comienzo, los que participaban eran... Eran como los... O sea, los jugadores ahora son como los gladiadores en ese tiempo. Sí, los gladiadores son otra línea, pero están en correlación. Y tenemos también entonces, usted habrá escuchado mucho de... este término de eureka. Lo he descubierto, que pertenece a un matemático, Arquímedes. Y eso tiene que ver también con la filosofía. Así que la matemática, en parte, se desarrolla gracias a que estos pensadores pensaron y desarrollaron o descubrieron estos principios de la matemática que hoy se enseñan para nosotros. Que hoy es álgebra, que hoy es trigonometría, que hoy es cálculo, que hoy es geometría, plana, analítica, que hoy es estadística. Todo eso está en este contexto del mundo griego. Y por ende, también nuestra propia lengua, el español, tiene muchas palabras de origen griego. Entonces, tenemos que analizarlas en ese contexto. Y aquí tenemos este otro, entonces, destacando esta filmina, nos destaca entonces el recorrido histórico de esta civilización. Entonces, lo más antiguo que tenemos, entonces, vemos a los pueblos, les decía que eran diferentes pueblos, diferentes tribus que llegaron allí, y se instalaron junto con los que estaban habitando ahí, en este sector, y empezaron a fundar esos primeros poblados. Luego, se crean las civilizaciones, la minoica, la civilización dórica, y la jónica, y entonces empiezan a desarrollarse, a ver quién alcanza más. De hecho, hay un relato que conocemos de primaria, del rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en oro. Eso está en este contexto. ¿Profe? ¿Sí? Este, bueno, él consiguió el poder, según los que cuentan la historia, porque el dios Dionisio se agradeció de que había tratado bien a un amigo de él, entonces le consiguió cualquier cosa, pero se puso muy triste cuando le pidió eso. Sí, así es, y él, el mismo rey, lo entendió hasta mucho después, cuando no podía comer, no podía beber, porque todo lo que tocaba se convertía en... Abrazó a la hija y la convirtió en estatua. Exactamente. Luego tenemos entonces las invasiones que llegan a la península, las peleas, el asentamiento y finalmente tenemos entonces la era expansiva gracias a un gran conquistador que permite entonces consolidar lo que conocemos como el gran imperio griego. Y ese conquistador pues fue el que cimentó y dio a conocer la cultura griega en todo ese contexto del territorio de su imperio y entonces de esa manera pudo prosperar. Pero cuando Grecia pasa la... empieza a tomar ese auge pues empieza a tener competencia en un territorio cercano que es la península itálica donde también empiezan a haber colonias griegas empiezan a haber también pensadores empiezan también a desarrollar ese pensamiento y de alguna manera en la historia ellos se consolidan como un pueblo fuerte los latinos y los etruscos y en conjunto con los griegos que estaban por allí en las colonias del sur entonces combaten por estos territorios y finalmente también logran imponerse por los latinos y entonces Roma llega a combatirse en la capital de un vasto imperio que llega su influencia también hasta nuestros días que conocemos como el imperio romano este es el marco histórico en el cual Jesús hace la aparición en la historia bíblica Jesús en Jerusalén en Palestina leemos que Palestina Judea para ese momento era una provincia romana entonces mire que Roma estaba aquí pero mire hasta donde tenía influencia hacia el oriente y mucho más allá y hacia el occidente y mucho más allá y vemos aquí entonces lo que hoy es España era una colonia de Roma y por ende entonces cuando España nos conquista coloniza América entonces o como dicen hoy invade América pues trae todo ese legado cultural también a América y esto es lo que hoy queda de ese mundo también ruinas monumentos arquitectónicos que son monumentos turísticos las personas van allí para evidenciar y aunque Roma conquistó a Grecia Grecia culturalmente conquistó a Roma es decir los romanos no pudieron acabar con la cultura que Alejandro había dado a conocer y esa cultura griega se mantuvo se mezcló con la cultura latina y se consolida algo que se conoce en la historia como el mundo greco-romano y allí empieza una nueva era en el contexto de la filosofía que se conoce como la helenización diga profe este pues hay bastantes motivos pero yo solo voy a mencionar uno por lo que la cultura griega no se perdió porque muchos de los dioses romanos eran en realidad los mismos de los griegos sino que con un nombre diferente no es porque fueran así sino que los griegos habían conquistado entonces los romanos tenían dioses diferentes si los tenían pero cuando fueron conquistados por la cultura griega le cambiaron el nombre a esos dioses para que fueran similares o hicieron una conversión de sus dioses por así decirlo algo que ocurrió posteriormente con la iglesia cristiana que nombró a los mismos dioses romanos como santos dentro de la iglesia cristiana aquí tenemos esta ciudad una ciudad que edificó Alejandro y que le dio su nombre Alejandría y Alejandría es el centro cultural de la helenización de la expansión del pensamiento griego y latino en el mundo Alejandría no solo fue famosa por el faro de Alejandría que construía que estaba allí en la ciudad construyó Alejandro sino que tenía la famosa biblioteca donde todos los conocimientos de ese tiempo estaban almacenados hoy podríamos comparar esta biblioteca quizás con la biblioteca del congreso de los Estados Unidos que es una de las más grandes en el mundo donde hay por lo menos una copia de cada libro que se publica en el mundo sin importar el idioma y la cultura entonces todos los grandes científicos matemáticos pensadores poetas escritores tenían que darse cita o visitar la biblioteca y quienes querían que sus hijos estudiaran pues querían tener los maestros que daban clase allí para que tuvieran un futuro promisorio y de esa manera entonces se preservaba en la biblioteca pues estaban los rollos los pergaminos lo que hoy nosotros tenemos en las bibliotecas son libros y ahora en las bibliotecas más modernas tenemos computadores que permiten acceder entonces a la red de bibliotecas que hay en el mundo esos libros digitales pero Alejandrian lo que tenía eran rollos y pergaminos y esos rollos eran consultados eran tenidos en cuenta y allí había una estatua del dios griego Zeus en el centro de la biblioteca pero la biblioteca fue quemada muchos de esos libros se perdieron algunos dicen que algunos libros se habían trasladado a otras bibliotecas porque como era importante este saber ese se había enviado alguna copia a otras bibliotecas en otras ciudades en ese proceso de colonización y esos pocos saberes son los que han llegado hasta nuestros días por ende todo lo que tiene que ver con la filosofía cuando nosotros queremos reconstruir la historia no encontramos algunas de las obras originales no se encuentran copias tan cercanas y eso hace difícil estudiar ese momento de la historia pero lo que llega a nosotros pues llega a través de estos que han hecho recopilaciones y estudios pero son los que tenemos hasta ese momento me decías que también en la ciudad de Alejandría salieron muchos pensadores muchos genios claro al ser el centro del conocimiento es la base de allí siguiente entonces aquí tenemos la comparación las dos culturas que aportan al desarrollo de la filosofía los griegos de un lado y los romanos del otro que se unieron que la historia hizo que hubiera una amalgama de las dos culturas y que en ese contexto histórico es donde surgen los primeros filósofos antes de los llamados filósofos pues hubieron los sofistas hubieron que también son conocidos como presocráticos y los sabios de la naturaleza que no son llamados filósofos de manera directa pero eran reconocidos como sabios de hecho nosotros podemos leer en la historia de los reyes magos que tradicionalmente se nos dicen que eran que cosa que vinieron tres reyes magos de oriente que eran que no conocen la historia nos dice que eran sabios y algunos dicen pero es que estos eran brujos eran hechiceros todo ese contexto estaba relacionado con ser sabio en aquel momento la sabiduría no tenía un solo origen sino que venía de diferentes vertientes y se añoraba ya cuando hablamos del filósofo entonces ya hay una separación de sabidurías por decirlo de esta manera ya esas prácticas del ocultismo de la hechicería se separa de lo que es considerarse sabio y tenemos entonces que la filosofía se preserva ya que estos dos idiomas pues tienen larga data sobre los idiomas occidentales entonces el griego le aporta al alfabeto latino al circo al cocto entre otros el latín le aporta al español al portugués al francés al italiano al rumano lo cual nos deja muchas de esas palabras muchos de esos sentidos semánticos culturales históricos inmersos en el idioma luego entonces las ideas se preservan por eso es importante esto a veces solo vemos el alfabeto romano para aprender los números romanos y no sabemos más de ello pero eso tiene mucha más importancia y el alfabeto griego a veces lo vemos por ahí en expresiones de química de física de matemática vemos sus símbolos y no no reflexionamos la importancia o el por qué están allí la filosofía tiene parte de esas respuestas y lo que decía uno de ustedes gracias a las creencias de los dioses se preserva entonces aquí tenemos una tabla comparativa de para los griegos estos eran los dioses pero los mismos dioses en Roma entonces tenían estos nombres ¿por qué? porque los romanos entonces dijeron bueno nosotros tenemos nuestro dios Júpiter pues nuestro dios va a ser el mismo el del mismo nivel que Zeus y entonces se será quien encabece entonces así se mezclaron las dos culturas y se preservan por eso para nosotros llegan los nombres de los dioses mezclados a veces en griego a veces en romano a veces nos hablan de Diana cuando leemos en la Biblia leemos la historia del templo de Diana en Éfeso pero a veces leemos que Afrodita pero a veces leemos que Venus la diosa Venus la diosa del amor pero a veces nos cuentan no la diosa del amor es Afrodita y entonces nos confundimos y decimos entonces habían dos diosas para el amor pero es que están hablándonos en desde una mitología religiosa diferente y entonces ahí vamos eso es así grandes rasgos lo que da el origen a los pensadores de la filosofía a los famosos filósofos esperamos que este marco histórico y cultural les haya quedado claro que hayan podido comprenderlo y allí en la clase pues igual les queda la presentación para que la revisen la repasen cuando ustedes vean pertinente hacerlo y puedan entonces también profundizar en otros aspectos que quizás aquí no mencionamos por el tiempo que tenemos así que no siendo más pues nos veríamos el próximo lunes por el mismo canal a la misma hora y deseamos que tengan una feliz mañana que el Señor les bendiga que el Señor nosotros Work